Bueno, a mí casi que se me saltan los ojos y quedé completamente cautivada con los diseños de nuestro próximo invitado. Él emigró de la Argentina a Israel con su familia en el 1963. Unos 20 años después fundó la joyería Ibel con su esposa Oma, continuando así una tradición familiar centenaria en el diseño de joyas con perlas. En sus últimos días ganó el premio Centurión por tercer año consecutivo. Ese premio es considerado el Oscar en diseño de joyería. Ganó en la categoría de perlas. Le damos la bienvenida a Isaac Levy, quien se encuentra con nosotros. Y precisamente, yo no saco ese tipo de joyería todos los días, me lo ha prestado el señor Isaac Levy. Y esta prenda fue la que se ganó ese premio Centurión. ¿Verdad? Sí, esa la ganamos la semana pasada. Y tú me dijiste que me la vas a comprar. Pero ok, la vamos a negociar después. Yo realmente nunca he visto perlas trabajadas de esta manera. Lo vi a usted presentándose durante Art Puzzle. Pasé por su vitrina, no me podía atender. Había tanta gente mirando sus joyas realmente impresionantes. ¿Cómo es que las trabajan? Y además, estas joyas que son, estas perlas tan enormes. Mira, hay 125 personas en el mundo que tienen licencia para comprar perlas de, lo voy a usar un poquitito con mi inglés, porque mi español es un poquitito rusty. Pero uno tiene, yo tengo la licencia para comprar de Pearl Farms o Pearl Auctions. Tú me lo decís como se dice en español. Pero nosotros compramos las perlas en las... O sea, de cultivos, de personas que se dedican a... Sí, 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 pero que se dedican de eso. Y yo soy uno de los 125 personas en el mundo. Y yo recorreo las, las, los Pearl Farms. ¿Cómo se dice Pearl Farms? Bueno, yo diría que unas granjas de perlas. Así es. Y ahí los, los encuentro las perlas que me gustan. Y de ahí hago los diseños que son totalmente diseños diferentes. Más, más orgánicos, más, más, más feminine, ¿no? Mira, vamos a hablar de las perlas. A mí me encantan. Realmente no sé mucho de la perla. Sé que, bueno, que crece dentro de un organismo vivo, un molusco, una ostra. Es realmente, es correcto pensar que es que se le pone una semillita de arena a ese molusco para que crezca la perla. ¿Es así la perla de cultivo a diferencia de la perla natural? La perla natural es una perla que no tiene ningún... No es casi que inseminada, digamos, digamoslo de esa manera. Así es. La perla cultivada son perlas que realmente pasan el mismo proceso como la perla natural. Pero al momento que se abre la ostra se le pone como una semillita. Una semillita, gracias. Una semillita y se cierra por ocho años. ¿Ocho años? La primer perla que sale de agua salada lleva más o menos como ocho años para salir. Las perlas más grandes son 16 años y las enormes llevan más o menos unos 26 años. Bueno, eso que yo tengo aquí diría que es de las enormes. Porque yo jamás había visto perlas de ese tamaño en mi vida. Porque no me conociste. Exacto. Ahora que me conoces vas a ver todas las perlas enormes de la vida. Isaac, hablemos de colores. Hay perlas blancas, hay perlas rosadas, perlas negras. ¿Son todas naturales o se les inyecta algo? Mira, yo soy una de las personas en el mundo que no me dedico de perlas que no son naturales. A mí me gustan las mujeres naturales que se pongan mis perlas naturales. Así que los colores que nosotros usamos son colores naturales. Como dijiste, las más oscuras de Tahiti o las blancas de Australia o las amarillas y las doradas de los filipinos. Y las... el pink, el... ¿cómo se dice el pink? El... las rosadas que vienen de Japón. ¿Cuál es la diferencia entre el nácar y la madre perla? La diferencia del nácar... el nácar es la perla misma. Realmente cuando uno tiene... cuando uno tiene la ostra, la ostra, cuando le tiene un... la semillita dentro que le... que le... le causa un problema, está sacando el nácar, que el nácar realmente crie la perla misma. Bueno, Isaac, ha sido tremendo gusto y también una lección sobre lo que son las perlas en el mundo. Muchísimas gracias por venir al programa Desde Israel, que es donde vive. Y bueno, solo quería resaltar esta otra joyita que nos trajo una esmeralda colombiana. Es una esmeralda colombiana de 122 quilates con una cadena que... que es justito como la cadena de tu pulsera, de... de diamantes amarillos naturales. Y es una de las piezas que a mí me encantan más que las otras. A mí también me encanta. Un lindo regalito para el Día de los Enamorados. Qué gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a usted. Vamos a regresar en solo instantes. Con nosotros va a estar una persona que ha estado trabajando en restaurantes de lujo y ahora tiene una pastelería café que propone una alternativa a los restaurantes durante este Día de los Enamorados. Ya regresamos. Estamos en Noti Mujer. Noti Mujer 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 Noti Mujer